Muy buenos días, estimados maestros y estimados estudiantes. Vamos a presentar esta experiencia de aprendizaje integrada número 4, correspondiente al primer y segundo grado. Vamos a trabajar la situación, reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. Buenos días, maestra Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, maestro Giancarlo, buenas tardes estudiantes, padres de familia y todos los colegas que nos ven desde su plataforma. Muy bien, maestra, sí, a veces cuando es el mediodía ya nos confunde y sabemos si son días o son tardes. Muy bien, vamos a ver, maestra, que toda experiencia de aprendizaje integrada, usted es de EPSC y usted es de comunicación, integra distintas áreas, pero ¿en qué se parecen? En que todas tienen una situación significativa. Acá encontramos el contexto y acá encontramos el reto. ¿Y cuál es el contexto? Nos acercamos al Bicentenario y es una gran oportunidad para construir juntas y juntos el país que queremos ser. Esto nos permitirá reflexionar y valorar los avances y logros obtenidos a partir de los aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos para fortalecer nuestros derechos y deberes. Ahora, ¿cuál es el reto a lo cual debemos apuntar todos juntos, nuestras áreas de EPSC, Comunicación, Ciencia y Ambiente, Matemática y Ciencias Sociales? ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que analamos vivir? Un país donde las ciudadanas y ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Entonces, maestra, ya vamos entonces pensando cómo responder a este reto, ¿no? Porque lo vamos a escribir, ¿no, maestra? Así es, ya vamos pensando. Voy a ir pensando desde EPSC. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta tan interesante? Muy bien, y yo también desde Comunicación. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son nuestros propósitos. Y lo bueno es que, gracias a la magia y a la tecnología, yo tengo mi primer, mi primer propósito desde mi área. Ojo, todavía no sabemos cuál es el propósito que plantea esta experiencia. Solamente son como nuestros saberes previos, qué es lo que pensamos. Nuestras propuestas. Nuestras propuestas. Muy bien. A ver, yo propongo leer textos históricos o crónicas para entender la importancia del pasado. En su caso, maestra, ¿qué propone y por qué? A ver, vamos. Yo creo que en el área de EPSC podría ser reflexionar sobre la importancia de ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes. Ah, muy bien. Eso es lo que vamos viendo, ¿no? Lo que proponemos. Y en mi caso, yo propongo escribir las maneras o las formas en las que podemos mejorar como país y nación. Entonces, sí, me interesa ver cómo podemos mejorar, ¿no? Siempre buscando una solución y siempre mejorando cada día. Y usted, maestra, en su última propuesta. Yo dije que podría ser que los estudiantes propongan acciones para que se pueda cumplir el respeto a los derechos de todas y todos. Ah, sí, maestra. Muy bien. Esto de la propuesta de acciones es un término ya recurrente en las anteriores experiencias de aprendizaje. Y es un poco similar a lo que se encuentra en quinto de secundaria, ¿no, maestra? Sí, mira, ya hemos revisado lo que viene en quinto y está bastante similar, ¿no? El eje también transversal, pues, ¿no? Que sabemos que es único para secundaria. Sí, exacto, maestra. Sí, estos ejes transversales. Y viendo también que hay competencias que nosotros debemos ir trabajando todos juntos como área. Muy bien, maestra. Muy bien. Pero ahora viene el detalle. ¿Qué es lo que nos propone la ficha Aprende en Casa? Nos dice, escribí la narración de un día en el país que anhelamos, donde se ejercen los derechos y se cumplen los deberes. Entre ellos, los referidos a la igualdad de oportunidades y el acceso a energía limpia. Entonces, maestra, si vamos observando acá, se están integrando algunas áreas, ¿no, maestra? ¿Qué observa ahí? ¿Qué áreas observa ahí? Claro. A ver, para empezar, escribir las narraciones. Esa es tu área, Giancarlo. Uy, comunicación. Comunicación. Luego está derechos y cumplen deberes. Está DPSC. Igualdad de oportunidades también. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. El acceso a energía limpia, que le corresponde a ciencia y tecnología. Muy bien, maestra. Entonces, sí, algunas áreas ya nos vamos incorporando. Y yo creo que después, cuando vamos a ver en forma panorámica y completa las actividades y el propósito o el reto, aparecerán temas muy acordes o relacionados con cada área, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos dice? Que comparen los propósitos que hemos planteado antes con los que están acá. Que pensemos cómo sería vivir o estar un día común, ¿no? En el país que soñamos, que sea nuestro país. Entonces, tenemos acá... Tenemos espacio, así que podemos poner acá... Ajá, muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Ah, ese es el de usted, maestra. Sí, ese es el de usted. A ver, ¿en qué coincidió? Bueno, nosotros acá hemos puesto que coincidan reflexionar sobre la importancia de ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes. Esa es la coincidencia, la primera que hemos encontrado. Muy bien, ¿no? Y en mi caso también se parece en que se va a escribir sobre la forma de lograr un mejor país, por lo menos durante un día, ¿no? O sea, tengo el sueño de salir y viajar a otro lugar sin que haya accidentes, sin que me puedan, tal vez, robar. Y eso es lo que nosotros queremos, porque uno de nuestros derechos es un derecho a la seguridad ciudadana, ¿no, maestra? Entonces, todo apunta a su área. Todo apunta a su área. Y siguiendo con su área, maestra, ¿cuál es la última similitud? Bueno, yo al principio había propuesto un propósito que decía que los estudiantes tenían que proponer acciones para fortalecer el cumplimiento de los valores, de los derechos. En este caso hemos visto que es similar, ya que se pretende que la persona pueda cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos. Muy bien, esa palabra clave, ¿no? Deberes, derechos, deberes, derechos. Muy bien, maestra. Y entonces ya estamos listos para iniciar la ruta de aprendizaje donde vamos a ver el propósito, el producto y el reto. A ver, wow, pequeñas letras. Propósito, valorar nuestro pasado y reflexionar sobre la construcción del Perú en el que anhelamos vivir, donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplan sus deberes. Wow, es muy bonito, ojalá que se pueda cumplir. Sí, creo, con firme compromiso. Y vamos a ver el reto. ¿Qué nos dice el reto? Asumamos nuestro rol como agentes de cambio y preguntémonos, ¿cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? Un país donde las ciudadanas y ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Maestra, ¿qué opina de este reto? Está bastante interesante y sí, tienes razón, compromete a todas las áreas mencionadas con anterioridad. Así que todos tenemos que, desde nuestras áreas, ver que se cumple este reto. Muy bien, maestra. Y acá ya veo por fin a ciencias sociales, ¿no? Valoración de nuestro pasado, aparte de historia, ¿no? Claro, presente. Presente, muy bien. Y ahora vamos viendo, ¿cuál es la ruta? Primero vamos a comprender los anhelos de las peruanas y los peruanos a lograr la independencia. Después vamos a reflexionar y identificar los avances y desafíos del Perú. Y, finalmente, escribimos y compartimos nuestra narración. Y por fin, acá viene mi fuerte comunicación. Vamos a narrar. Narración de un día en el país que anhelamos, donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, entre ellos los referidos a la igualdad de oportunidades y al acceso a energía limpia. Entonces, maestra, sí, tenemos que observar esta integración de las áreas y el producto principal es una narración, una narración. Ahora vamos a observar cuáles son las características de esa narración. Esa narración va a cumplir ciertas características. Primero va a presentar una situación que es un día común, como si estuviésemos en el país que queremos ser, como en el país de las maravillas, tipo Alicia. Claro. Claro, claro, algo así, ¿no? Todos vamos a ser Alicia, en el país de las maravillas. Y tenemos que ver que los derechos, los derechos que nosotros queremos ejercer tienen que ver más con la igualdad de oportunidades y el acceso a energía limpia. Como toda narración, va a tener inicio, nudo, desenlace, va a responder al lugar, dónde ocurrió, al hecho, qué ocurrió y cómo va desarrollándose la trama, la historia, cómo se resuelve la situación, el nudo, el problema. Obviamente que esta narración va a contener o va a sustentar en información, datos, ideas o argumentos sobre los avances y aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos, así como las oportunidades que tenemos como país. Acá vemos entonces la integración de las áreas. Y finalmente, esta narración va a ser expresada a través de un monólogo. Y nos dice que puede ser mediante un video o puede ser mediante un audio. Muy bien, muy bien. Tenemos esta oportunidad de escoger video o audio. Y obviamente vamos a compartirlo con la familia. Y ahora, maestra, entonces, ¿qué opina de las características del producto planteado? ¿Qué opina, maestra? A ver. Opino que es importante que los estudiantes desarrollen este reto, ya que va a permitir que ellos conozcan la importancia de la igualdad de oportunidades. Perfecto, maestra. Muy bien. Con esta igualdad de oportunidades, ¿ah? Esta igualdad de oportunidades que va a permitir que ellos puedan escoger, puedan optar por hacer un audio o un video, ¿no? Porque tienen ese derecho de poder escoger. ¿No, maestra? Y de acuerdo a la condición, ¿no? Que tengan. Perfecto, claro. Los recursos celulares, tal vez hay que ver, ¿no? La situación también de que hay pocos recursos económicos, lo cual a veces no permite tener un celular que pueda grabar video o que tenga la suficiente memoria para que pueda alojar estos videos, ¿no? Y vamos viendo que, desde mi punto de vista, en mi área, la narración va a permitir expresar la creatividad y ello es bueno. La creatividad, ¿por qué? A veces vamos observando que los estudiantes entran a internet, coquen la tarea y a veces no hay mucha creatividad, ¿no? Ya las respuestas son muy similares o los retos son muy parecidos, ¿no, maestra? Usted lo ha visto, ¿no? Claro, sí, pasa. Y pasa mucho. Lamentablemente, eso tenemos que ir mejorándolo de a pocos. Muy bien. Tienen que ahí practicar el valor, ¿no? De la honestidad, y eso es de PSC, pero también involucra a las áreas, ¿no? Claro, y también desarrollar la creatividad. Eso también es trabajo de PSC, pero en realidad es trabajo de todos, ¿no? Muy bien, muy bien, maestra. Entonces, creo que hemos llegado al fin, maestra. ¿Qué le ha parecido esta presentación interáreas? Está bueno el trabajo que vamos a desarrollar. Bueno, me ha encantado tu invitación, te lo agradezco. Y nada, seguir con este trabajo que me parece bastante interesante, bastante bueno. Muy bien, maestra. Entonces, así vamos a empezar esta experiencia aprendizaje integrada número 4 hasta el 23 de julio. Por si acaso, a todo este tiempo hasta que nos vayamos a vacaciones por Fistas Patrias, vamos a trabajar esta experiencia. Muy bien, maestra. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídese. Chau, adiós, nos vemos.